hola cómo están estoy haciendo un vídeo rápidamente para abrir vamos a hacer un 2x1 estos son los paquetes que había dicho que yo pensé que no me van a llegar son las últimas dos miniaturas de mi madre vamos a hacer un vídeo del 2x1 voy a abrir los dos paquetes ya para terminar con estos y ver qué tal están vamos a checarlos y bueno voy a decir que creo que son estos son unos honguitos son 20 piezas y los otros son unas mariquitas o lady box vamos a checar son estas vamos a checar cómo llegan y pues es todo al final les voy a decir unas cosas sobre el concurso vamos a checarlo bueno primero vamos a abrir este que casi no se siente nada y creo que son los no sé si las mariquitas o qué pero vamos a abrirlo primero este vamos a abrir por acá que es donde no se siente nada haremos con la navaja y vamos a abrirlo primero este vamos a abrir el paquete si vamos a abrir el paquete hay que cortar esta etiqueta no quiero no quiero romper la bolsa y valió porque ya lo rompí bueno ahí está tiene una pequeña si se nota es una es una calca como para pegar en las hojas o donde la vayan a adornar está muy chiquita me da miedo que se me caiga ahí está lady box son como cuántas piezas son 2, 4, 6, 8, 10 pues ya que no vamos a sacarlas todas nada más para checar esta está pegada como les digo si es un pegamento lo que traen ahí vamos a sacarlas todas de aquí porque están pegadas a lo mejor el calor hizo que se les corriera la protección pero ahí está ya me tardé mucho con estas están pegadas estas están pegadas hey esto por ejemplo ah mira acá quedó su su esponjita vamos a tratar de pegarla ahí está todos vienen con una esponjita para pegar ahí está no se notan pero son lady box y estos son son los honguitos vamos a cortar por aquí donde no se siente ninguno para ver qué tal oh también rompí la bolsa adentro ahí está ven ya no viene nada y estos son honguitos también para las macetas viene con sacate ah ok viene con sacate viene con una para encajarlo me imagino no a la tierra estos son bastantes son muchos pues ahí está eran las últimas miniaturas que faltaban y ya llegó todo ya volvimos con el lady bug y los honguitos como les dije eran las últimas miniaturas este fue un 2x1 lo subimos al mismo tiempo y nada más para decirles que los dos costaron igual los honguitos fueron de un dólar los mariquitas igual el envío fue de un dólar los otros de la misma manera y los este los mushrooms los honguitos fue de la tienda Shibay y de las lady bugs eran de una tienda con letras chinas les voy a dejar la traducción como siempre los links se los voy a dejar abajo y es todo es todo acerca de los últimos envíos como les había dicho pues ya yo creí que no iban a llegar pero pues ya llegaron bueno ahora les quería decir de concurso muy poca gente me ha enviado sus respuestas pero pues vamos a espero que más gente se de cuenta de esto y que voy a regalar algo según yo no las hice tan fáciles como para la buscar en internet y ya me salieron no me asegure de que no salieran tan fácilmente en internet es algo que es como siempre les digo es algo que estoy regalando de mi bolsillo es para agradecerles no que ya tengo dos mil suscriptores muchas gracias era desde los mil pero pues ciertas cosas no podía hacerlo pero ya lo estamos haciendo y agradecerle a los dos mil suscriptores que tengo ahorita las preguntas es una sola respuesta la que estoy buscando hay gente que me contestó tal o tal que en si no está mal no es incorrecto pero yo solo estoy buscando una palabra quiero que me contesten las preguntas con una sola palabra porque esa palabra es lo que los va a llevar a la segunda etapa quien me conteste con una sola palabra las respuestas correctamente ya le voy a decir ok son las correctas ahora con esas palabras vas a hacer lo siguiente ok como les digo pueden agarrar cualquier post los dos post las dos series de preguntas sus respuestas aunque dos preguntas son iguales en cualquiera de los dos pero las demás son diferentes pero este llevan a una sola misma cosa cualquiera de las dos lleva lo mismo por eso les digo quiero que me contesten solamente con una pregunta hay gente que me ponen que me ha puesto cosas que como les digo no es incorrecto pero estoy buscando solamente una palabra eh varia gente ya me contestaron ya me contestaron de hecho todas las preguntas correctas pero no la misma persona por lo que yo estoy pensando que no es el problema las preguntas sino que no las han simplemente no las han contestado correctamente porque hay gente que ha contestado tres bien y las otras dos mal o todas bien una mal o una bien y todas mal pero viendo el resumen de todas todas ya están contestadas correctamente solo que no por la misma persona entonces eso es lo que yo quiero que solamente una persona conteste correctamente todas las preguntas con una sola palabra y ya después les voy a explicar si no les contesto eh si no les contesto el correo es que no lo han hecho correctamente se pueden esperar uno o dos días que es lo que me voy a tardar en revisar el correo si en el tercer día cuarto día ya no reciben un correo de contestación o una confirmación es que están mal hasta el momento les voy a decir que todos los que me han mandado correo están mal no le han atinado voy a mandar saludos a los que me han mandado correo primero que nada les voy a mandar saludos a empezando desde el primero Aníbal B. López Pineda saludo amigo a Miguel Gurrola Justin Bejarano Richard Gutiérrez Juan Ramón Espinosa Ángel García Guti Blanca y Antonio López un enorme saludo gracias por ser los primeros en concursar pero lamentablemente sus respuestas son erróneas nuevamente una sola palabra es la que estoy buscando puede ser cualquiera de los dos post en cuanto me envíen esperen uno o dos días y recibirán un correo de confirmación si es que están correctas eh pues para los demás apúrense en concursar eh los primeros 10 como estoy viendo si están un poco mmm difíciles pero no imposibles porque como les digo ya varia gente me contesto correctamente todas así que los primeros 10 vamos vamos a dar chance a los primeros 15 que me contesten van a entrar en en la tómbola o rifa o el la selección para ver quién se va a ganar el concurso pues hasta ahorita es todo espero que haya quedado claro si tienen dudas eh contáctenme por facebook pero pues según yo ya quedó todo claro no o mándenme un comentario abajo díganme que no les quedó claro para ver si lo explico en el siguiente eh video vamos a mandar otros saludos vamos a mandar saludos también a Omar WTF un saludo amigo Ricardo Pacheco Dulce María Rodríguez Barrios y su esposo Osvaldo eh no sé si es el mismo pero Osvaldo Andrade Soto eh Luis Ramírez Mitsui Mitsui Mitsunza saludos Kiader GP Everardo Maldonado un saludo amigo Fer Muñoz a Christopher Christopher Oliveros un saludo amigo el Mike Marlene Renova un saludo amiga Carmen Torres Droy Monks a TC al Chairas al Alan Cuso saludos al Z Dark Ghost y a Control Games un saludo a todos un enorme abrazo pues sería todo y en el siguiente video vamos a ver qué es lo que me llega y pues creo que ya es todo como les digo si les queda una duda mandenme un mensaje en los comentarios o en la página de Facebook recuerden estoy solicitando que me envíen un correo a un email que ya puse yo en la página de Facebook y que me manden que comprueben que están suscritos en mi canal y en la página de Facebook bueno por mi parte sería todo les mando un enorme abrazo muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente video